hola Eli welcome to the class hola teacher good afternoon voy a contestarle a compañero aquí que no se va a conectar hoy estoy puntual hoy no se durmió y el fin de semana trabaja hoy terminamos la última noche vamos a este lunes por lo menos bien 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 Gracias. Vamos a esperar un ratito en lo que se conectan un poco más, ¿ok? Gracias. Gracias. Let's see. Welcome, Marvin. Where, Marvin? Oh, mio. Sí, mire, ya se fue que barba. Ok, guys. Do you remember yesterday we were talking about? Present? Progressive. ¿Se acuerdan de eso? Ok, yo creo que Marvin no puede conectarse. Tiene problemas. ¿Quién se me fue ya también? No, es mío. No, hombre, esta gente. ¿Qué pasa? Vamos a ver. Espera, Andy. Espera, Andy. Ok, yesterday we were talking about present progressive. Ok, lo que estemos vamos a aprovecharla ahora. Ok, we were talking about present progressive. Do you remember the structure? Hello. Hello, Marvin. Good afternoon. How are you today? Ok, ayer no, no se conectó, ¿verdad? No, 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 no pude ahí. Estaba un poco indispuesto. Ay, qué lástima. Espero que siga mejor. Sí, entonces ya, ahí estamos ya. Bueno, gracias a Dios, entonces. Ok. Yesterday, you're welcome. Yesterday we were talking about the present progressive, ok? The structure for affirmative is subject, verb to be, verb to be, verb I-N-G, and complement. Yes. For negative we have, verb is the subject, verb to be, not complement. ¿Se acuerdan de eso? No sé, y si vimos las yes, no question, ni las wh con ustedes. Yes. Oh, we move on, ¿no? Ok. Vamos a hacer algo. ¿Cómo vas con las plataformas? Pues ahí completándola, poco a poco. Yo en la 4 o 5. Ok. Lo que podemos hacer es que vamos a trabajar también plataforma, ¿ok? Ok. Para que avancemos y así nos ponemos a repasar un poco. Every morning. Ok. Ahorita les comparto. They never... When do they... When do they... When do they... When do they... Sure. Yeah. Welcome, Beatrice. Ok. There you have, guys. There you have some... Some exercises, ¿ok? Remember, exercise like yesterday. Los ejercicios que hicimos ayer, ¿se parece? Usted tiene que elegir en la primera si es do or das. En la segunda si es make or makes. En la tercera si es study or status. Or... And the fourth, number four, that is do or das. For example, number one, guys. Do. Hmm? Do. Do. Yes. What about... And number two. I make or I make. Make. What about number three? They never studied. They never studied, right? Excellent. What about number four? Das. Das. When does he do, right? You see? When do you study for tests? I make the bird every morning. They never studied. When does he do chores? Ok. Excellent, guys. Ok. Now, después de este ejercicio, vamos a lo siguiente. Quiero ver si ya me cargo aquí. Y esto. No, pero ya lo hemos cantado. Ok, now, vamos a ver. Así va, la platform cuesta que. Nos faltan unos temas que abarcar en la parte 4. Pero vimos el simple present, y eso me deja alegría. Y eso me deja alegría. Ok. Ok, let's see possessive. Possessive. Do you remember, guys, the possessive adjectives? Yes, right. We saw them at the beginning of the course. Los vimos al principio. ¿Recuerdan de eso? My, your, this, and is, que son demonstrative, ¿verdad? Me, her, our, and their. What about the pronouns? Esos son los possessive pronouns. Ok. Esos son los adjectives. ¿Qué son los possessive pronouns? My, yours, his, hers, ours, theirs. ¿Y qué es lo que pasa? Va, por ejemplo. Antes de que va un adjective, possessive adjective, guys. ¿Se acuerdan? ¿Qué modifica un possessive adjective? ¿Se acuerdan de eso? No. No se acuerdan ya. ¿Se acuerdan que modifican los nouns? ¿Que van antes de un nombre? No, verdad, ya no se acuerdan. Ok, los possessive adjectives son los que van antes de un nombre. Por ejemplo, no es lo mismo que yo diga daughter, que yo diga my daughter, ¿ok? Está modificando el qué? Daughter, que es el noun, ¿sí? Ya no es cualquier hija, sino que es my daughter. My books, ya no es el cabello cualquiera, sino que es tu cabello, ¿ok? Their blouses, ¿ok? Sus camisas, ya no es lo mismo. Entonces, a eso se refiere. Van antes de un noun. Cuando es mío decimos mine, cuando es your, your, cuando es tuyo, perdón, suyo o tuyo, your, his, de él, ¿verdad? Her, our, and their, ¿verdad? Her para ella, our para nosotros, and their para ellos. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con los possessive pranos? Esos llevan otro, otro, otro qué? Otra ubicación, por decir así. Vamos a seguir viendo el video. ¿Qué pasa con los possessive pranos? Ok, veamos esta conversación. Great, our cloth are ready. Where is my new blouse? Miren. Our cloth, ese es un possessive adjective, ¿ok? No es cualquier ropa, sino que nuestra ropa. Our cloth, cloth is arthritis. Where is my new blouse? What color is it? It's white. Here's a light blue blouse. Is it yours? No, it's not mine. Wait. It is mine. It's a disaster. Oh no, all our cloth are light blue. Uh, se le desmancha la ropa, ¿ok? Here's the problem. It's these new blue jeans, whose jeans are day. Uh, they're mine, sorry. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Qué es lo que logren identificar? Fíjense. Our cloth es un possessive adjective. Antes de cloth. ¿A dónde está el otro? Después de, antes de my new blouse. Miren. My. Es mi. O sea, es mi camisa nueva. My. El otro, el otro es, quiero ver. Y aquí ya en Julie, en la, en el segunda, este, vez que habla Julie dice, it is yours. Is it yours? ¿Qué pasa con los possessive pronouns, guys? Los possessive pronouns van después de un verbo. Verbo. Sí, si los possessive adjectives, los possessive adjectives son los que modifican el nombre y van antes, los possessive pronouns son los que modifican o van después de un verbo. Y cuando es que se ponen, por ejemplo, ya, ¿de qué estábamos hablando aquí? ¿De qué estamos hablando aquí cuando dice, is it yours? Verdad que está hablando de la camisa, de la blusa antes. Sí. Va. Entonces, eso es lo que tenemos que tener claro. Cuando nosotros utilizamos un possessive pronoun, quiere decir que ya tiene que haber un antecedent. ¿Qué es un antecedent? Un antecedente que ya hemos hablado de eso antes. Por ejemplo. Whose book is that? ¿De quién es ese libro? ¿Verdad? Aquí ya, 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 ¿de qué estamos hablando? Del libro. That is mine. Yo puedo perfectamente decir that is mine porque yo ya sé, ah, es mío. Sí, pero ¿qué es suyo? El libro. Ya antes he hablado de eso mismo. Bueno, tenemos cuidado en eso, ¿ok? Y van siempre después de un bear. Dice, no, y le dice, is it yours? No. It's not mine. ¿De qué siguen hablando? De la misma blusa. Wait. It's not mine. It's a disaster. Oh, no. All are. Ahí sigue, mira. Y sigue con un possessive adjective. All our clothes are light blue. What is the problem? Is this new blue jeans? Whose jeans are they? Miren la pregunta. Whose jeans are they? They are mine. Sorry. ¿Ok? Whose es decir, ¿de quién son? ¿De quién es o de quién son? A eso se refiere con whose. Vamos a seguir, vamos a ver. Ahí está escribiendo los ejemplos. Is it yours? Por ejemplo, puedo yo decir. Por ejemplo, le puedo decir. This is my car. ¿Ok? ¿Y cómo le puedo decir? What is yours? ¿Verdad que yo puedo decir así? What is yours? ¿Dónde está el tuyo? ¿Sí? ¿De qué estoy hablando? Del carro. O sea, ya hablé del mío. That's my car. What is yours? ¿Sí? ¿Sí estamos hasta ahí, guys? Bien. Si tienen una pregunta, don't worry. ¿Ok? Do. ¿Verdad que yo estoy hablando? ¿Verdad? ¿Qué? ¿Verdad? No. No. ¿Verdad? No. Eso se llama Pronomes Eso se llama Adjective Possessive Adjective Si estos son Possessive Pronos My And the possessive Prono My You You're In Yours Him His And his The same She Her Hers And And it Our And ours You're 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 mire como cambia el orden this or he sucks antes del now antes del now va el possessive adjective y que pasa cuando ya se vuelve un possessive pronoun va después del verbo he sucks our hair de quien esta hablando? de la posesión de quien? de ella y a que se esta refiriendo que le pertenece his his sus calcetines nada mas es el orden guys ok? el orden el orden en el que hay que tener cuidado y cuando nosotros decimos hablamos de los possessive pronouns que quiere decir? que ya tenemos un antecedente ya hemos hablado de eso antes ok estamos claros ahí guys ok si va incluso ahí podría omitir ¿verdad? como ya hablo de exacto ya hablo de ajá va por ejemplo digamos si yo cabal si yo digo hi these are your hairs podemos decir ¿verdad? si estamos hablando de los calcetines hey these are her es como que si estos son de ella ¿verdad? muy bien si porque o sea igual nosotros por lo general decimos ok ese es mi carro y ese es su carro ¿verdad? así hablamos y we can we can talk in english like that ok for example this is my car that car is yours is it is it is that that is your car yes podemos decir así pero lo mejor es hey that's my car and that's yours ¿si? es mejor se escucha mejor mire esos ejemplos these are his socks the object is socks ok these are your umbrella the object is umbrella so 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 Y si se fijan gramaticalmente ¿A dónde se posesionan Los possessive pronouns? Al final ¿Sí? Al final van ellos Se ubican al final Mire Ok, these are his socks These socks are his Miren, al final Al final de la oración Y siempre van después también del verbo This socks are mine Solo cambia el orden en ese caso This umbrella is mine Esta sombrilla es mía Así es en español Esta sombrilla es mía Este carro es de ella Pero es más común decir Este es mi carro ¿Verdad? Que sería la primera opción En el cual utilizamos Possessive adjective Ok, guys ¿Hasta ahí estamos bien con ese tema? ¿Sí o no? Pues creemos que sí Vale, entonces Lo que quiero es lo siguiente ¿Ok? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tratar de De hacerlo Por ejemplo Hablado No escribamos Ahorita descansemos de escribir Ok Pensemos en un ejemplo ¿Ok? Pensemos en un ejemplo Todos y lo vamos a decir No se Pensemos en un ejemplo Gracias. 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 y vamos a hacer una oración sí, ajá, piénsela y vamos utilicemos los dos ok 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 Gracias. ¿Es tu cepillo de dientes? Sí, es mío. Está silenciada, teacher. Teacher, está silenciada. No se escucha. Va a hablar. Sí, Marvin. ¿Es tu cepillo de dientes? Sí. 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 Es mío. Muy bien. En este caso, ¿cómo utilizamos Marvin? ¿Cómo utilizamos el dat? ¿Contestamos con el dat? En lugar de yes. En lugar de it. Ah, ok. O sea, sería, yes, that is mine. Ah, ok, ok. Sería mejor así. ¿Alguien más, guys? This is my cell phone. This cell phone is yours. This cell phone is yours. Muy bien. Excellent. ¿Alguien más? Podría ser, this is your house. Yes, that is. Yes, that is. Yes, that is. Yes, that is. O escríbanmela para ver bien. Please. Mariela. Mariela, Beatriz. No Mariela, Beatriz, ¿verdad? Mariela, Beatriz. Oh, no la he hecho. Ok. What is your message? Ok. This is my wallet. This is my wallet. Ajá. When are we going to the beach? Ajá. So let's ask. Ok. Excellent. Thank you. Ok. Alejandro, permítame. Ok. Alejandro. Ah, ya me la mandó, ¿verdad? Ya me la mandó, ya vi. This is your house. Is this, sorry. Is this your house? Pregunta, ¿verdad? Is this your house? Yes. This is mine. This is mine. This is mine, ¿sí? Sería. Is this your house. Is this your house. Yes. Yes. This is mine. Yes. Es mejor así, ¿ok? Ok, guys. Let's start. Ok. Ok. Remember, yesterday I told you that we were going to, what? ¿Qué vamos a hacer? Un dictado. Yeah. Yes. Ok. Ok. Así que prepares. Me dice cuando tenga ya donde anotar. Ready. Ready? Ok. 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 The title, o el título es, In the Park. Ya recuerda, ¿verdad? La primera escuchamos nada más, la segunda escribimos y la tercera revisamos. In the Park. The Jones family is in the park today. The sun is shining and the birds are singing. It is a beautiful day. Mr. Jones is read in the newspaper. Mrs. Jones is listening to the radio. Sally and Patty Jones are studying and Tony Jones is playing the guitar. The Jones family is very happy today. It's a beautiful day and they are in the park. Ok. Vamos a ver. El título or the title is, In the Park. Okay. Empezamos. The Jones family is in the park today. The Jones family is in the park today. The Jones family is in the park today. Periods. The Jones family is in the park today. Periods. O punto. The sun is shining, shining. Shining. Siguiendo. The sun is shining and the birds. Bim, 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 Bim. No, no, no. and the birds are singing the birds are singing the birds are singing si se quedan me avisa period repeat please desde el principio desde el principio empezamos otra vez the Jones family the Jones family the Jones family is in the park today is in the park today the sun is shining the sun is shining the sun is shining and the birds are singing the birds no sé cómo le hacen los pajaritos in the birds and the birds are shining and the birds are singing it's a beautiful day it's a beautiful day it's a beautiful day it's a beautiful day Mr. Jones Mr. Jones is reading the newspaper Mr. Jones is reading the newspaper repeat please teacher un gusto de ti a donde Mr. Jones Mr. Jones it's reading Mr. Jones is reading the newspaper Mr. Jones is reading the newspaper period Mr. Jones is reading the newspaper period Mrs. Jones Mrs. Jones Mrs. Jones is listening to the radio Mr. Jones Mrs. 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 Jones is listening to the radio he's listening to the radio is listening to the radio period listening to the radio period Sally and Patty Jones Sally and Patty Jones are studying Sally and Patty Jones are studying Sally and Patty Jones are studying period and Tommy and Tommy are studying and Tommy Tommy Jones is playing the guitar, period. And Tommy Jones is playing the guitar. And Tommy Jones is playing the guitar. And Tommy Jones is playing the guitar. Period. The Jones family, the Jones family is very happy today. The Jones family is very happy today. Period. It's a beautiful day. It's a beautiful day and they are in the park, and they are in the park. It's a beautiful day and they are in the park. Or they are. It's a beautiful day and they are in the park. And they are in the park. Let's do it for the third time to review it. Okay? In the park is the title. In the park, the Jones family is in the park today. Period. The sun is shining and the birds are singing. Period. It's a beautiful day. It's a beautiful day. Mr. Jones is reading the newspaper. Mrs. Jones is listening to the radio. Sally and Patty Jones are studying. And Tommy Jones is playing the guitar. The Jones family is very happy today. It's a beautiful day and they are in the park. Ahorita se los comparto. Ahorita se los comparto. Ok, y me dicen qué tal es ¿Qué es Shining? Shining ¿Qué será Shining, chicos? Sí, el sol está ¿Ve? Brillante Yes, brillante ¿Qué es Shining? ¿Qué es Shining? ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Pero esas son palabras que se entienden, o sea, que cuesta identificarlas. Muy bien. Excelente, Eli. ¿Qué tal Edwin, Marvin? Mire, Eli, Eli ya me está escribiendo otra vez, mire, ya lo extrañaba Eli. Todavía estoy comparando. Es que siempre me mancha la pizarra. ¿Cómo es la pantalla? Ya, ya, ya. Gracias. Gracias. Beatriz, Mariela, Alejandro, Moisés, ¿cómo les fue? Todavía estoy comparando. Ok. Gracias, Beatriz. La verdad, la verdad, la verdad, un 60% concuerdan. Las otras sí, una la escribí así como se escuchan. Imagínense, ya 60%, más de la mitad. Excelente. Por lo menos, it, solo puse it. No, y el it. Bye. Le voy a dar un consejo, Moisés y a todos. Cuando ustedes escuchen eso, por ejemplo, dice, it's a beautiful day. O sea, ustedes ya conocen la estructura del verbo to be. Entonces, no duden del conocimiento que ya tienen. Tal vez no lo escuchen por ruido, tal vez no lo escuchen por falta de pronunciación bien, por diferentes cosas. Pero por el conocimiento de la estructura, ahí guíese, ¿ok? Si usted sabe que necesita para decir eres o eres, necesitamos un pronombre que es it y necesitamos un verbo, ¿sí? Ahí también, ese es un consejo que le doy a todo, perdón. Por ejemplo, si usted de repente, o sea, se van a dictar siempre oraciones y dentro de una oración siempre debe de ir un verbo y un complemento. Y ahí que esté bien o está mal escrito, la palabra es otra cosa, pero por lo menos ya no omite, digamos, ese tipo de cosas. Muy bien, Moisés. Teacher, y en la abreviación, por ejemplo, yo ponía, bueno, yo estaba poniendo misters, cabal, M-R-S. Por eso le preguntaba, pero como escuchaba que decía mises, así se pronuncia. No, es que está mister, está el señor y la señora. Mister en mises. Si se fijan, en el principio dice, en el segundo párrafo al principio dice Mister Jones. It's written in his paper. Mister Jones, o sea, la señora, ok, esa ya lleva S, la mises, ¿sí? Ok. Mister es M-R y mises es M-R-S, el que es señora. Por eso es la diferencia, Martin, ¿ok? Ok. No, no. 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 hay oraciones con present progresivo exacto hay este por ejemplo este de sunny shining es present progresivo the birds are singing también también la primera de Mr. Jones is read in the newspaper present progresivo Mrs. Jones is listening to the radio también Sally and Patty Jones are studying and Tommy Jones is playing the guitar al final todo prácticamente es present progresivo acciones que están pasando en el momento ok Mariela Mariela se me fue ok finish guys terminamos para pasar a otra actividad ahora 50 y 50 me traigo bueno y malo eso mire ya es progreso si eso es un montón excelente Beatriz Mariela no se anima Mariela sabe pero a veces ella le da temor pero no Mariela you can do it y a todos también Edwin hoy está calladito preservado preservado en bañito de agua de agua de rosa ok guys you see there there I have ahí tengo para usted unos exercises ok hasta donde logremos hacer por cuestiones de tiempo siempre utilizando present present miren el ejemplo my sister is watching TV in the living room por lo menos sabemos las que logremos hacer nosotros le vamos a agregar el verbo que queremos o el verbo que se corresponde sabe que si quiere por cuestiones de tiempo hagámoslo juntos hagamos eso juntos si habrá micrófono habrá micrófono vamos a la primera la va a leer vaya Lee Lee pero sin lo que le hace falta ajá sin lo que le hace falta entre todos la monedad Mrs. Smith Mrs. Smith English to her student ajá ¿cómo será Lee? hagámosle entonces este Eli Acuérdense que es presente o progresivo. Entonces, si es, necesitamos un verbo to be. Entonces, Smith is, ¿verdad? Porque es tercera persona. Ahora busquemos un verbo, I-N-G. ¿Qué tal si le está enseñando? ¿Cuál es el verbo enseñar, guys? Learn. Teaching. Ah, sorry. Puede ser ese. Mrs. Smith is teaching English to her students. ¿Verdad? Ok. Ok, excellent. Marvin, number three. Three. I for a bus. I for? Mamá. Mamá. No sé. I am. I for? I am. I am. Sería el verbo to be. I? I am. Esperándome. Ajá. ¿Cuál será el verbo esperar? Waiting. Waiting. I am waiting for a? Bus. Bus. I am waiting for a bus. Muy bien. Sí, sí, sí. Vamos con la number four. El compañero preservado. ¿Cómo es? Sí, preservado. Edwin. Edwin. Es que ando sueño de goma. Dios santo, niño. Yo creo que más goma. Dios santo. My friends, my friends, tenis. ¿Cuál será el verbo to be para my friends? Are. Are. Y tenis, ¿qué verbo para utilizar? Play. My friends are playing tenis. Mira qué bonito. Genial. Es la más fácil. Es fácil. Es fácil, ¿eh? Es, es like a piece of cake. Necesitábamos un empujón. Sí, yes. Sin mi presencia. Sin mi presencia. Moisés, number five. It's, it's not. Oh, it's right. It is not. Ajá. It's not. Oh, it's right. Oh, it's right. Oh, it's right. Oh, it's right. It's, isn't it? It's not. Ajá. Is it it? It is not. ¿Qué verbo podemos utilizar ahí en J? Moisés. J. Lo que tenemos que aprender, ¿no? Lo verbo. Lo verbo, así. Sí. A ver, ayudémosle a Moisex. Es. Mm-hmm. Ayudemos, ¿vale? Lo que pasa es que muchas veces no entendemos. Por ejemplo, yo trato de darle sentido en español para ver que... Vaya, por ejemplo, ¿qué es...? Guys, ¿qué es este...? ¿Qué es outside? ¿Es afuera? Afuera. Fuera del lugar. Está soleado, está soleado, es la otra. It's sunny. It's sunny. It is not. Entonces, si está soleado, ¿no está...? Nublado, lluvioso. Nublado, lloviendo. Podemos decir, ¿is it not raining outside? Ah, ok. Yes, right. Raining. Raining. Muy bien, muy bien. Vamos, Alejandro. Number... Six. 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 No se vaya a caer o no vaya a doblar un pie. Vaya. Así dice ahí. No. 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 The meat should eat food. The meat should food. Ajá. The cat, ¿cuál verbo podemos utilizar? Is, ¿verdad? The cat is... Un verbo? Eating. Eating. Eating, eating. Eating, eating. O no. The cat is eating, it's full. su comida, o puede ser the cat is waiting, it's full también su comida, está esperando su comida también waiting está comiendo su comida ajá, sí it's waiting, it's full vamos con la number 7 thank you, Beatriz la última, Beatriz 6, yes 7 7 my husband my husband is in the garden in the garden my husband in the garden dancing in the garden yes ok my husband is dancing in the garden my husband is sitting in the garden yes yeah sleeping is sleeping in the garden yes ok guys se nos fue el tiempo super rápido ok see you on Monday guys remember next week is the last week yes ok nos vemos lunes martes jueves y viernes jueves y viernes ok guys see you on Monday take care if you have any questions let me know ok let me know bye 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 take care bless you bye 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 adios bye 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 Gracias.